Flip tenía razón. Nos estamos dejando llevar por la imaginación. ¡Ah! 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 Además, fabrican más baba cuando están nerviosos. Dejad que os presente a mi nuevo amigo, Slink. ¡Hola, Slink! ¡Me alegro de conocerte por fin! ¡Sling! ¡Ya puedes salir, grandullón! ¡Hola! Ah, hola. Flip, creía que el monstruo te había comido. Nadie me ha comido, Willy. Perdonad si os he asustado, pero intentaba convencer a Slink de que me acompañara a conocer a los demás. Pero tiene tanto miedo de ellos como ellos de él. Veréis, había venido a probar unas setas y están todas magníficas. Nunca habíamos visto una babosa gris en el prado. ¿De dónde vienes? Pues yo vivo justo al otro lado del bosque. ¡Vaya, qué lejos! Bueno, ya que estás aquí, voy a presentarte a mis amigos. Eh, no sé si es una buena idea. No me gustaría asustarlos. ¡Descuida! Cuando te conozcan, verán que no tienen por qué tener miedo. ¡Vamos! ¡Vamos!